Ahí está Jaime Bailey, él es humilde, dice que no quiere que mostremos el libro. Ahí está, Pecho Frío. Yo le di eso, a ver, o puede ser, nos está dirigiendo el título a lo que somos hincha independiente. Es solo, te cargas solo, Edgar. No, es un libro de reciente aparición, con una historia muy particular. Sí, buenas noches ante todo, gracias por invitarme. Sí, buenas noches. Pecho Frío es una expresión coloquial de ustedes, los argentinos. Sí, los argentinos. Pecho Frío que te falta sangre, te falta ganas. Claro. Y es el personaje principal de la novela, se llama Pecho Frío. ¿Es un argentino o no? No, es un peruano, empleado bancario, mediocre, feliz, sin darse cuenta, como suele ser la felicidad. Y entonces la novela comienza cuando a Pecho Frío lo llevan a un programa de televisión, pero a uno de esos programas carnavalescos. Pensemos en el programa de Tinelli. Y lo llaman a jugar con el animador, se llama Mamahuevos. Los nombres son todos así, carezcos. Y muy a su pesar, Pecho Frío termina besando en la boca a Mamahuevos para ganar un premio, un viaje a la playa con su mujer, culo fino. Bueno, ese beso va a desgraciar su vida, va a tener un efecto catastrófico en su vida. Lo va a convertir en una persona famosa y la fama va a corromper, a envilecer, a desdibujar su identidad. Bueno, la fama es compleja, ¿no? La fama es un narcótico, es un veneno, ¿no? Jaime, ¿qué opina de la Argentina? ¿Qué es la Argentina para vos? Bueno, la Argentina es un gran manicomio en el que todos queremos vivir un tiempo. O sea, es un gran manicomio divertidísimo, fascinante, pero impredecible. O sea, nunca se sabe cómo va a estar la Argentina la próxima semana, ¿no? Pues sí, para ver un ratito y después divertirte de afuera, pero los que nos quedamos acá... Yo sueño con vivir en la Argentina, de hecho he vivido casi en Buenos Aires, venía todos los meses, venía a un departamento. Y a veces que eso, cuando me retire de la televisión, me gustaría venir a Buenos Aires a pasar largas temporadas. Me siento muy en casa. Vos estás ahora viviendo en Miami y tenés un programa de televisión en Miami muy reconocido, ¿no? Nos va bien, no me puedo quejar. Lo hago todas las noches y tenemos una audiencia numerosa. ¿Y esta crisis cómo la estás viendo? ¿Que hay una elección, se piensa que va a ser un resultado, es otro, estallan los mercados? Sí. Bueno, yo llegué el domingo por la mañana, no me imaginaba la paliza que le iban a infligir a Macri. Sí. Pero soy optimista. Para decirlo brevemente, creo que Macri está derrotado, creo que hizo una mala gestión. Yo lo apoyé, todavía lo apoyo. Yo no he venido esta noche aquí a ensañarme con Macri, como hacen muchos ahora. Creo que ha hecho un gobierno de muy buenas intenciones, pero de muy malos resultados. Como gerente, ha fracasado. Y me duele decirlo. Sin embargo, creo que un gobierno de Alberto Fernández no va a ser tampoco el fin de los tiempos, no va a ser el apocalipsis. Yo creo que Fernández va a ser mucho mejor que Cristina. ¿Estás convencido de eso? ¿Por qué? No sé si estoy convencido o si quiero creer eso, ¿no? A ver, Alberto Fernández rompió con Cristina, tuvo el coraje y la honestidad intelectual de romper con ella. Criticó muchos de los exabruptos populistas y autoritarios de Cristina en aquel momento. De modo que parecería un hombre de carácter, ¿no? ¿No ves vos la influencia de Cristina detrás de él? Está la influencia, pero él, una vez en el poder, tendrá que decidir con quién va a gobernar. Si va a gobernar con Cristina y con Máximo y con la Cámpora y con Axel, y esto es lo que no le conviene. O si se va a desmarcar de Cristina, le va a asegurar una impunidad, que es lo que desea la señora, y va a gobernar con su equipo. Con Nielsen, con Maza, con gente más racional, diría yo. Vos decís, él se peleó, bueno, en público no todo, porque una de las cosas es que cuando se juntaron, todo el mundo le pasó la factura de todas las críticas que le hizo a Cristina. Sí. Y que entonces, la lógica es que no cometería esos mismos errores que él criticó. Sí, correcto. Yo creo que él es un hombre de carácter, que no tiene vocación de marioneta, y que si ya en el poder disiente de Cristina, va a prevalecer su mirada sobre la de ella. Creo también que tiende menos a la desmesura populista que ella. Ella es una actriz melodramática, les promete a los argentinos que si ellos ganan, van a ser todos felices, lo cual a mí me parece una suprema irresponsabilidad, porque la felicidad de un individuo no puede depender de un político, ni del gobierno de turno. Me parece que Fernández, Alberto, quiero decir, es en esencia más moderado, más racional que la señora Cristina. Y yo espero que si llega al gobierno, la suya sea una gestión de izquierda democrática. Cuando digo izquierda democrática, pienso en Michelle Bachelet, pienso en Tabaré Vázquez. Tendría que ser posible, ¿no? Pero una izquierda democrática que no glorifique a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Yo escuché más temprano en este programa a Sergio Massa decir que nunca estuvo la Argentina más cerca de la Venezuela chavista que ahora. Eso no es verdad. ¿Por qué? Eso no es verdad. Nunca estuvo más cerca la Venezuela chavista de la Argentina filo chavista que en los últimos años de la señora Cristina. La política exterior de Néstor y Cristina era chavista. La política económica de Néstor y Cristina, controles de precios, déficit abultadísimo que crece exponencialmente, emisión inorgánica salvajemente irresponsable que devalúa la moneda para tapar artificialmente el agujero presupuestario, estatizaciones, confiscaciones arbitrarias de empresas transnacionales. Era una política económica chavista. Kicillof fue un ministro de Economía chavista que dejó al Banco Central sin reservas. O sea, vamos a ser justos, Macri ha hecho una muy mala gestión. A mí me ha decepcionado. Lo votaría todavía, aunque decepcionado y disgustado. Pero a Macri le estalló en marzo del año pasado una bomba que él no diseñó y que él no activó. Esa bomba la diseñaron y la fabricaron y la activaron en los 12 años del gobierno de los Kirchner. Ahora vos decís un gobierno de izquierda de Fernández, pero fíjate cosa curiosa. Por un lado tenés a la izquierda a Axel Kicillof y a la Cámpora. Exacto. Y del otro lado tenés gobernadores e intendentes que son de derecha del peronismo. El peronismo, en realidad el peronismo, ¿qué es el peronismo? Hay peronismo de derecha, de izquierda, conservador, liberal, progresista, retardatario. El peronismo es una familia de chiflados y uno nunca sabe. Generalmente el peronismo llega al poder desde la izquierda, como llegó Menem. Después uno no sabe cómo van a gobernar. Puede que Alberto llegue desde la izquierda, como llegó Menem. Y luego, puesto a gobernar, la realidad que es un corsé, le exija tomar algunas medidas impopulares. Lo bueno para Alberto es que la bomba ya estalló. La bomba, Macri pensó con buena fe que él podía desactivarla sin que estallara. Sobreestimó sus habilidades. Sí, bueno, todo el mundo dice que ese fue el error, ¿no? Sí. El error fue que al inicio, al inicio, el famoso gradualismo, ¿no? Sí. Que no, bueno, voy a llegar, voy a llegar y pasaremos el 2019. Pero fue un error de buena fe, Marcelo. Él cometió ese error tratando de que la bomba no estallara, de que la bomba no lesionara al tejido social argentino. Vamos a escuchar a Marina, que tiene una pregunta. A ver, Marina tiene una pregunta para vos. Quiero sumar una pregunta y tiene de alguna manera que ver con el libro. Está Pecho Frío, está Mamahuevo, está Culofino. ¿A qué nombre le pondría a los actores de este momento de la crisis argentina? ¿Se anima a buscarle nombres así? Ah, es una buena pregunta, ¿no? Sí, Marina, te la traigo. Bueno, Macri llevaría el nombre de un banquero poderoso. Puto amo. Marina activó la bomba y no sabemos cómo explotar. Masa sería pico de oro, o piquito de oro. Qué lindo habla, ¿no? Yo lo escucho y digo, qué lindo, este muchacho nació para hablar. Es un hablantín inspirado, musical. Ahora, Sergio, con todo cariño, yo me llevé una gran decepción cuando tú, que habías tenido el coraje de romper con Cristina, volviste a pactar con ella y condescendiste moralmente al pactar con ella. Yo lo hubiera preferido a Masa como candidato peronista independiente. ¿Y a Cristina qué nombre le pondrías? A ver, ¿a Cristina cómo le pondrías? Bueno, Cristina tendría que ser Evita Louis Vuitton, Evita Chanel. Es la versión rediviva de Evita, pero millonaria, ¿no? ¿Y Alberto? Alberto sería... No tengo casa propia. Eso me encanta de Alberto. ¿Dónde se ha visto que un señor que es el favorito para ganar las elecciones, el virtual presidente de esta gran nación, viva en la casa prestada de un amigo, que no es un chalé mesocrático, es un departamento muy opulento en Puerto Madero. Alberto ya está grande para tener su propia casa. Si no la puede pagar, tendría que pagar un alquiler. Pero vive indefinidamente en la casa que le presta a un amigo, que fue su subordinado y que manejaba una caja chica. A mí no me gusta cómo se ve eso, ¿no? Tampoco me gusta que Macri le pida dinero prestado al Fondo Monetario, pero a Macri le paga la cuenta al Fondo Monetario y a Alberto, ¿quién le paga el alquiler? Al Bistur o al Bistur, ¿cómo se dice? Al Bistur. No se ve bien, no es serio. En un país serio, en los Estados Unidos, por ejemplo, donde yo vivo, si descubren que un candidato presidencial vive en la casa que le presta a un amigo indefinidamente y que ese amigo trabajó para él cuando era en gobierno, surgirían preguntas, ¿no? No, no cierra. Bueno, la Argentina es un país muy especial, vos lo dijiste, que te gustaría vivir aquí. Es un país delirante y fascinante. Es un país enloquecido y al mismo tiempo seductor, irresistible. Jaime, digamos, hubo, bueno, durante toda la época del kinerismo, un enfrentamiento, sobre todo en los últimos, yo te diría, cuatro, no, en los últimos seis años, un gran enfrentamiento entre el gobierno y los medios de comunicación y los periodistas. Pero con Néstor también, Néstor salía a estar claramente. Sí, bueno, pero eso fue del 2008 en adelante. Bueno, a partir de la ley de medios. Con el conflicto del campo. Del campo, sí. Obviamente, digamos, y había persecución a los periodistas a través de los medios oficiales. ¿Vos cómo te imaginas que puede ser esto ahora? Porque, digamos, muchos periodistas y tenemos, vamos a ver qué pasa. Ustedes saben bien que los periodistas no estamos aquí para aplaudir a los que tienen el poder o a los que están a las puertas del poder. Eso es lo que pasa, los que son poderosos no lo entienden. Sí, correcto. Entonces, y eso no lo entendieron Néstor y Cristina. Y me parece que tampoco lo entendió Alberto cuando era jefe de gabinete de ambos. Más brevemente de ella. Aquel fue un gobierno autoritario e intolerante con la prensa. El propio Néstor llamaba a insultar y amenazar periodistas. Usaban la publicidad del Estado para estrangular a la prensa independiente. Amenazaban, aporreaban, daban palizas en las calles a periodistas críticos. Entonces, ellos no tienen un récord que acredite acrisolado respeto a la libertad de prensa. ¿Y cómo lo ves ahora? Con preocupación, naturalmente. Si Alberto va a dejar que prevalezcan en su gobierno la cámpora y Máximo, esa facción recalcitrante, autoritaria, y yo diría que hasta antidemocrática de la izquierda, quiere chinerista, yo estoy muy preocupado. Da la impresión que en realidad la cámpora se va a focalizar con Axel en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo no sé si eso es bueno. Porque es el principal distrito del país. Pero si Axel gobierna la provincia, y por cierto rompe una lanza a favor de María Eugenia, que ha hecho una batalla épica, si Axel gobierna la provincia como administró la hacienda pública de la Argentina, yo no soy optimista. Lo que ocurre es que a Macri le ha estallado la bomba, y entonces la Argentina está sangrando. Es un cuerpo con esquirlas. Por eso es muy fácil decir, como dice Sergio Massa, la Argentina hoy está peor que nunca. No es cierto. La Argentina estaba peor en 2015. Porque esa bomba le iba a estallar a Scioli también. Solo que ellos han tenido la suerte de que le estallara en marzo de 2018 a Macri. Vos decís que Macri entonces, si gana a Fernández Macri, hizo el trabajo sucio. Se lo dejó, le dejó el campo liberado a... Pero no lo hizo bien. Macri, primer mes de 2016, Macri tendría que haber dicho, señores, así estamos, así de ruinosa, de catastrófica está la situación, y estas son las medidas terriblemente impopulares que tengo que tomar. Un shock, una terapia de ajuste brutal. Había que hacerlo. El gradualismo fracasó. Pero él eligió esa terapia para exonerar, si acaso, a los argentinos del dolor del shock. Claro, seguro. ¿Cómo estás viendo el tema Venezuela? O sea, porque Venezuela está claro, bueno, se va cada tanto anunciando el fin de... Sí, Maduro. De Maduro, pero Maduro sigue con poder y sigue firme. En ese sentido yo quisiera elogiar al presidente Macri por su política exterior. Macri no ha hecho todo mal, ¿eh? Y la economía no era 24% cuando Macri recibió, como dijo Massa, la inflación, quiero decir. La inflación no era 24%, esa era una inflación maquillada, dibujada. La inflación era dos o tres veces más. Macri recibió una inflación de 60%. Dicho eso, en política exterior Macri ha hecho un buen trabajo. No se podía decir lo mismo de Néstor y Cristina. Macri condena inequívocamente a la dictadura cruel de Maduro. Maduro es un dictador que secuestra, que tortura, que asesina. Dice lo mismo Alberto Fernández, yo no lo he escuchado. ¿Y de Bolsonaro qué opinás? Antes quisiera pedirle a Alberto Fernández que condene sin ambigüedades a la dictadura de Maduro y a la de Raúl Castro. Porque decir que es un gobierno levemente autoritario a mí me parece una obscenidad. Sí, él se molesta cuando creo que incluso hoy le dijo a Macri que está como molesto y que Macri continuamente dice que es Venezuela, que Alberto Fernández es Venezuela. Yo no creo que Alberto Fernández sea Venezuela, pero sí me gustaría que Alberto Fernández tuviera la sensibilidad con los venezolanos que se mueren de hambre de defenderlos, de defender sus derechos humanos pisoteados por Maduro. Bolsonaro. Bolsonaro, estamos cerca del fin. Me parece que Alberto se equivoca, se equivoca al llamarlo misógino y otras cosas, porque va a tener que cohabitar con él. En esto Sergio Massa demostró, ¿no? Sus aptitudes de estadista. Van a tener que entenderse. Ahora, a mí Bolsonaro, yo soy un hombre de derechas, yo soy un hombre de derechas liberal, libertario. Estoy a favor del aborto, estoy a favor del matrimonio gay, estoy a favor de que se vendan todas las drogas, las blandas y las duras a los adultos en las farmacias, entre muchas otras cosas. Creo que los militares no sirven para nada. Bueno, Bolsonaro es de derecha, pero de la peor derecha. Es la derecha rancia, conservadora, religiosa, militarista, homofóbica, machista. Todo lo peor, todo lo peor. Mi papá era un poco así, en paz descanse, pero mi papá era un poco así. Entonces, el ex capitán Bolsonaro no es un político que a mí me inspire mínimamente confianza, ni respeto, ni admiración. Antes de irnos, me llama la atención la tapa del libro, ¿no? Y donde le pusiste la flor, ¿no? Y la flor entre las piernas. Bueno, porque el señor Pecho Frío es de pecho frío, pero de entrepierna, floreciente, primaveral, volcánica. Esa es su república independiente y a ella se entrega gozoso. Jaime, gracias, ¿eh? Gracias por estar acá, ¿eh? Diez segundos. Seale. Pasado mañana, o sea, este viernes a las seis de la tarde, voy a estar firmando ejemplares de este y de todos mis libros en el Hotel Alvear. Viernes, seis de la tarde, Hotel Alvear, los espero. Hablando de tu libro, salvo un gran lío en su momento ya hace un tiempo con la mujer de tu hermano, ¿no? Te peleaste con toda tu familia. Y tengo siete hermanos. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video